Ante la falta de producción del aguacate hash en el país, Honduras se verá obligado a importar 11 millones de dólares en aguacates para suplir la demanda nacional. Pero andamos por unos 11 millones de dólares, estamos hablando con unos 248 millones de lempiras, por lo que estamos apostando a un proyecto muy importante en lo que es Intibucá, con la cooperación con los taiwaneses, donde estamos haciendo un proyecto que es de alrededor de 34 millones de lempiras, este pues tiene un gran propósito que es evitar la jugada de divisas de acá de nuestro país a otro país. A raíz de eso se elaboró la propuesta al gobierno de Taiwán, para que nos apoyaran tanto con capacitación de técnicos, como también que fueron a Taiwán también a capacitarse, como también para montar ese proyecto en lo que es Intibucá, donde se va a beneficiar Intibucá, se va a beneficiar a Ocotepec, Lempira, parte de Santa Bárbara y aquí Francisco Morazantén. Actualmente solo hay unos 300 productores de aguacates, mismos que logran colocar el producto en su comunidad, considerando que a nivel nacional solo 500 manzanas son utilizadas para la producción del aguacate. Ahorita tenemos un número aproximado de unos 300, 400 productores de aguacate, con áreas pequeñas, áreas de 3, 4 manzanas, hay un productor que tiene unas 15 o 20, pero solamente es uno, pero los estamos potencializando, de hecho estamos ahorita con proyectos que estamos trabajando en viveros para poder promocionarlos, que son las áreas productivas de aguacate. Pues imagínense que son unas 500 manzanas, andamos en unos 277 árboles por manzana, andamos pues una producción de unos, como en lempiras, como de un millón 500 mil en lempiras distribuidos entre todos los productores, ¿verdad? Las temporadas del aguacate haz son dos, pese a que el fruto se encuentra durante todo el año. Nosotros encontramos aguacates haz en dos temporadas y con un buen manejo hasta tres temporadas en el año, y el aguacate normal que sale ahorita en los meses de agosto, ¿verdad? Agosto, septiembre, que son los meses del aguacate que salen otros aguacates que son injertos, pero de zona de bajura, que le llamamos aguacate antillano, que viene a suplir la demanda nacional. Los mayores beneficiados con la importación son los productores mexicanos, que año con año se llevan las divisas. Para este 2016, Honduras importará más de 200 millones de lempiras en aguacates. En cámara de Jorge Poveda informó, para Hable Como Habla, Brenda Moncada. En cámara de Jorge Poveda.